En esta ocasión te presento la continuación de la saga de videos sobre cuadriláteros. Esta videoclase corresponde al episodio 3 de esta temporada 4 que se refiere al teorema del área del trapecio, una demostración exhaustiva, una demostración paso a paso. Lo primero es, ¿qué es el teorema del trapecio? ¿Qué establece el teorema del trapecio? ¿Cuál es la propiedad que se describe? Y llegamos a concluir que el área de un trapecio se calcula multiplicando la altura por la suma de las bases y dividiéndolo entre dos. Esa es una forma de leer la expresión que es el algoritmo de este teorema del trapecio. Aquí les dejo en forma recondicional la expresión, el enunciado del teorema en base a un escenario que hemos descrito. Entonces aquí tenemos en forma condicional el teorema donde vemos la expresión simbólica que el área de un trapecio es igual a la mitad de la altura por la suma de las bases o lo que es lo mismo a un medio de la altura por la suma de las bases. Bueno, todo el mundo puede interpretar esta expresión simbólica de lo que... Bueno, comenzamos. La demostración que vamos a hacer es una demostración exhaustiva, una demostración formal. Así que vamos a tener la hipótesis y la tesis del teorema. Mediante esta expresión condicional podemos identificar fácilmente lo que es la hipótesis, que es lo que está entre sí y entonces, como ya dijimos anteriormente, este es el antecedente de esta proposición. Y la tesis es el consecuente. Así que lo establecemos, lo vamos a formalizar aquí, escribiendo la hipótesis y escribiendo la tesis. Ahí está formalizado el teorema del área del trapecio. Así que vamos entonces al siguiente momento de la demostración del teorema, que es la demostración propiamente dicha, en base a este escenario y todo esto. Entonces aquí tenemos la demostración y lo primero que debemos hacer es ver qué es lo que queremos obtener, a dónde queremos llegar. Ya sabemos que la tesis es a dónde queremos llegar. La demostración es el proceso, la cadena de razonamientos que partiendo de la hipótesis llegamos a la tesis. Esa es una forma, una demostración particular. Vamos a ver entonces la demostración. ¿Qué necesitamos para llegar a esta expresión de que el área de un trapecio es igual a la mitad de la altura por la suma de las fases? Esta expresión nos recuerda lo que es el algoritmo para calcular el área de un triángulo. Por tanto, debemos tratar de establecer aquí, de descubrir triángulos en esta expresión, en este escenario. Para ello recordamos que con la diagonal podemos hacerlo, pero vamos a hacerlo directamente antes de ponernos a teorizar nada más, sino que se vea en la medida en que vayamos dando los pasos. La demostración. Primero, establezco la diagonal. ¿Para qué? Para descubrir los dos triángulos. Así que voy entonces a formalizar la demostración mediante un esquema que es donde en una columna voy a colocar las proposiciones, los razonamientos y en la otra columna voy a dar la justificación de la veracidad de esos razonamientos. Vamos a hacerlo. Entonces aquí está. Tendríamos las proposiciones y tendríamos el fundamento de veracidad. ¿Por qué es esa proposición verdadera? Así que comenzamos estableciendo lo que es nuestro escenario cuadrilátero MNPQ, este, aquí. Recuerden que el cuadrilátero, no vamos a detallar esa parte, es un trapecio cualquiera por hipótesis, esa es la razón, el fundamento de que esto es verdadero. Ya no lo voy a recalcar más, sino que lo vamos a asumir en todo el desarrollo del teórico. Aquí tenemos que se puede decir entonces que esa diagonal ha dividido el cuadrilátero en dos triángulos y eso es una, por la definición de diagonal, trazo la diagonal y ahora por la definición de partición yo puedo ver que en esta figura hay dos triángulos, ¿no? Aquí tendríamos que el triángulo, el cuadrilátero MNPQ es igual al triángulo MNP unión, el triángulo MNPQ. Aquí está, lo voy a colorear, este triángulo. Primero, esta es la propiedad de la diagonal de un cuadrilátero, que dice esa propiedad, que la diagonal de un cuadrilátero produce una partición en dos triángulos. Vamos a identificar, ahí está coloreado, el área del triángulo MNP, porque es donde yo quiero llegar, y el área del triángulo MNPQ, porque la tesis hacia eso es que me está llamando, aquí yo hable de áreas. Entonces ya tengo la área, si he dado una partición, la suma de las áreas es igual a la figura particionada, ¿no? Entonces puedo decir esto, que el área del cuadrilátero MNPQ es igual al área del triángulo MNP más el área del triángulo MNPQ, como aparece en el escenario descrito. ¿Por qué puedo afirmar esto? Bueno, es decir, una partición, la propiedad de la partición o de la unión de conjuntos de una partición, me permite hablar de sus cardinales, que son en este caso las áreas, las áreas. Así que voy a tomar ahora, ya partiendo de aquí, ya prácticamente he llegado a la tesis del teorema. Solo bastaría sustituir lo que es área de cada triángulo por su expresión algorítmica. Así sería, voy a tomar el primer triángulo, lo van a ver ustedes, no voy a detallar tanto, ya tengo este triángulo aquí, entonces voy a hallar el área de ese triángulo. ¿Cómo? Trazando lo que es la base y trazando lo que es la altura. Entonces, trazo la altura, que es el segmento TP, que le llamo H por la hipótesis. La perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto se llama altura en un triángulo. Así que por definición de altura, yo puedo trazar esta altura TP. TP es la altura del triángulo de MNP. ¿Qué necesito además? Identificar la base. La base es MN, el segmento MN. Eso, aquí está, le voy a llamar B como le llamé en la hipótesis. Entonces aquí tendríamos que el segmento MN es la longitud B, es la base del triángulo MNP. Si ya tengo esto, ahora puedo yo hablar de lo que es el área del triángulo. El área del triángulo, que por lo que llamamos el algoritmo del área de un triángulo, ese es igual a un medio de la base MN o la altura TP. Voy a escribirlo en función de estos símbolos que tengo en la hipótesis, para que sea más claro. Así que yo voy a tener esta expresión. Bueno, eso mismo voy a hacer con el triángulo MNPQ. Así lo voy a hacer, y voy a hacer lo mismo. Voy a trazar la altura. En este caso tendríamos que auxiliarnos de un segmento que sería la prolongación del lado PQ, para que trazando la perpendicular desde M, encuentre a este lado PQ, que sería la prolongación de él. Vamos a hacerlo. Entonces ahí seríamos. Ya trazo la prolongación del lado PQ, que es el segmento QK. El segmento QK es la prolongación del lado PQ o segmento PQ. Entonces ahora trazo la diagonal perpendicular desde el punto M, que es lo que define la altura. Así que la altura es la perpendicular desde un vértice al lado opuesto. Ya está trazada la altura, que le llamé MN. Vamos a decirlo aquí formalmente. MK es igual a H, que le llamé H aquí en la hipótesis del teorema. Es la altura del triángulo M PQ. Si ya yo tengo la base, que es PQ, vamos a ver la base. Entonces, identificar la base. Y tendríamos que, ah, bueno, primero descubro que MK es igual a TP. Aquí descubro que MK es igual a TP. ¿Y por qué eso? Porque las perpendiculares a rectas paralelas tienen la misma longitud o son perpendiculares. Si uno es perpendicular a una recta paralela, también es perpendicular a la otra recta paralela, y entonces son iguales. Entonces, ahora ya yo tengo la base que es PQ, que ya me ve en la hipótesis del teorema, y por eso puedo hallar lo que es la expresión del área del triángulo M PQ. Si la puedo establecer, entonces, en cada base tendría el área del triángulo M PQ, que es igual a la base PQ por MK, que es la altura. Ahora, aquí lo establezco mediante los símbolos que he utilizado en la hipótesis para llegar más rápido o más claro a la demostración del teorema. Y yo tengo aquí el área de este triángulo, y ya conseguí en el paso anterior, en el proceso anterior, conseguí el área de MNT. Así que ya teniendo las dos áreas, basta sustituir aquí por esos valores, y ya tengo la tesis del teorema. Fíjense aquí, sustituyendo esta expresión en esta expresión de lo que es la tesis del teorema, llego a la expresión de un medio de la base mayor por la altura, más un medio de la base menor por la altura. Aplico un proceso algebraico aquí, que es el de factorización, o lo que es la multiplicación indirecta. Donde yo voy a buscar los factores, yo le llamo multiplicación indirecta, no inversa, indirecta. Así tendríamos que los factores comunes en un medio y H. Lo saco aparte, y tendríamos entonces la expresión que es definitivamente la tesis del teorema, que es lo que queríamos demostrar. Hemos llegado a la tesis que era donde queríamos llegar, a la meta, y ya tenemos el teorema demostrado, sin que tenga ninguna falla en el proceso de razonamiento que hemos aplicado. Vamos a ver esta de manera formal, para que ustedes la tengan, ya que le dijimos que es paso a paso, y ahí está de manera formal, cada uno de los pasos que dimos, y su respectiva justificación, tanto la parte 1 como la parte 2 que dimos, y llegamos a esta justificación, y esa es la demostración paso a paso, exhaustiva, del teorema del área del trapecio, que establece que el área de un trapecio se calcula multiplicando la altura por la semisuma de las bases del trapecio. Bien, si les gustó esta demostración, denos un like, y nos veremos en el próximo video clase, donde estaremos ofreciéndoles la demostración de último teorema de esta saga de videos, sobre los cuadriláteros. Hemos presentado teorema del área del trapecio. Próximamente, vamos a ver teorema de los ángulos internos de un cuadrilátero, un teorema sencillo, que lo veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!